listo buenos días grandes maestros del futuro estamos en el blog número 30 voy a empezar a compartir un momento yo sé que es aburrida esta parte quién más quién más vamos a ver sí sí quién más invitamos ver a comer ajá creo que ya se ve listo ahora sí vamos a iniciar con la página que me habían dicho la vez anterior la número 100 a ver qué nos tiene para hoy el maestro shunryu suzuki este ya lo hemos leído entonces vamos a leer el del 101 este también lo leímos no este no lo hemos leído ya me acordé cierta vez hablando de ir a la playa a contemplar el mar suzuki roshi dijo si están alerta pueden oír el cambio de la marea y si efectivamente cuando uno está atento se puede dar cuenta de lo que nadie más se da cuenta y eso es muy valioso sobre todo en lo que vamos a hablar el día de hoy que es el combate contra la kata y para hacerte la vida más rápida de más fácil voy a iniciar con lo que obviamente todos saben que voy a decir que los dos son importantes que hay que tenerlos en equilibrio pero creo que esa es la respuesta fácil vamos a meternos un poquito más profundo en estos dos temas vamos a empezar con el combate yo sinceramente no soy una persona de hacer combates no no soy fan pero comprendo perfectamente bien los beneficios que tiene y por eso aunque no soy fan lo termino haciendo siempre tal vez a regañadientes tal vez no con todo el gusto del mundo pero es curioso porque una vez que estoy entrenando como que se me olvida esa incomodidad y me pongo a hacer las cosas entonces es es más este ser flojo más ser más flojo que que no no lo aproveche entonces vamos a ver el combate tiene muchas muchas variantes y eso es muy importante saberlo porque otra vez vamos a regresar al asunto de que el importante con nuestro karate es cuál es que es hacia dónde vamos con la práctica de nuestro karate y bueno vamos a hacer un pequeño repaso de qué combate se pueden hacer en karate el combate deportivos es el que más se conoce en méxico el combate deportivo el point paring en el que uno está brincando es muy parecido a una especie de esgrima en el que están los dos oponentes empiezan alejados el uno del otro se ponen en guardias completamente laterales lateral me refiero que están completamente de lado se están laterales en lugar de frontales están completamente laterales y se se inicia por lo general con patadas para mantener lejos al oponente mantener esa distancia en japonés el más hay y de repente son técnicas muy veloces en las que el que toca más rápido es el que mete un punto y se detiene la pelea se separan se ve quién es el que tiene el punto y sigue la pelea es el combate más común en el karate deportivo y después de ahí se puede ir escalando un poquito a más dificultad en el que ya no se para el tiempo es un combate continuo y por igual no es tan importante qué tan fuerte pega sigue siendo importante la técnica siempre hay muchas reglas en los combates para asegurar la seguridad asegurar la seguridad bueno asegurar la salud física de los que se están peleando y después se puede escalar más en el en la dificultad y en el impacto en el contacto que hay en los combates al kickboxing al al k1 a las peleas de contacto completo tipo kyukushinkai en los que hay incluso se pelean sin guantes o ya se puso de moda el ver no cool fighting que es combate sin 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 guantes y es contacto completo entonces hay muchos tipos de combates y estoy hablando solamente ahorita de combates deportivos a qué me refiero que que se busca el ganador y el perdedor y que se utilizan más en un ambiente de torneos es un tipo de combate muy específico y hay que saberlo ese no es todo el combate ni es lo más importante o bueno no sé para algunos si será lo más importante si ellos quieren ser campeones mundiales si ellos les gusta el combate deportivo obviamente va a ser lo más importante en su entrenamiento pero quiero poner aquí en la mesa que no es el único tipo de combate que hay hay muchos más tipos de combates y se me olvidaba decir la diferencia entre combate y pelea la pelea no tiene reglas el combate si tiene reglas entonces ya rápido entonces no estamos hablando de peleas estamos hablando de combate entonces el combate deportivo para torneos es un tipo de combate pero también tenemos el combate que es para mejorar nuestra técnica de karate técnica de kata es chistoso un combate para mejorar la técnica de kata que se le llama es ipon kumite sanbon kumite o gohon que son combates predeterminados ya están prefabricados ya están hechos en los que uno de ellos está pegando el otro está defendiendo pero ya se sabe qué ataque se va a hacer y ya se sabe qué defensa se va a aplicar entonces ese es un a muchos muchos no lo consideran combate como tal pero su nombre lo tiene tiene ipon kumite sanbon kumite gohon kumite kumite es entrelazar las manos entonces ya hay un ya hay un contacto con el oponente ya no es una práctica en solitario por lo tanto si se le llama que es un combate un kumite buenos días jorge ayala ya hasta que alguien me saluda gracias bien entonces dentro del combate de gohon ipon y sanbon kumite pues tiene una si tiene una función se ayuda tal vez pues es que no ayuda tanto realmente ayuda mucho más para la técnica de karate para perfeccionar los movimientos de las catas pero y es más un entrenamiento tal vez mental de imaginar la situación de de ponerte en esa situación parecida a la de un enfrentamiento de vida o muerte pero es es más algo algo mental y algo más de técnica de precisión que de un combate realmente aleatorio ajá dice edwin visoso me está poniendo yo decía de pelea y combate él lo está disponiendo los términos en japonés kumite tiene reglas shobu es un enfrentamiento sin reglas ok gracias muchas gracias de tenerlo en japonés eso es ahora hay otro tipo de combate que también me llama mucho la atención que bueno me faltan dos por hablar yo sé que tal vez tú conozcas más pero yo te voy a hablar de dos más uno es está este es el experto experto kinagüense de combate motobuchoki a muchos no les caía bien pero si querían algún experto en defensa personal realista se iban con este señor y él fue les recuerdo el que le ganó al señor a un extranjero le ganó en un enfrentamiento de box alguien más alto más güero que él entonces era como wow entonces él si queremos hablar de combates es con motobuchoki y bueno motobuchoki utilizaba un tipo de combate que se le llama tegumi él dice que era fluido que era entre uno y otro que es que que tenía que ser fluido y los que ya conocen el tegumi es o el kake dameshi que son tipos de entrenamiento de sensibilidad en el que las las muñecas están entrelazadas con el caso del tegumi son especies de luchas si hay ciertas reglas pero cada profesor lo hacía como mejor le pareciera para sus alumnos pero en en este tegumi se aplicaban las técnicas de karate pero era más en una distancia de lucha y era más enfocado a la defensa personal y en este caso voy a poner la diferencia entre el combate deportivo y este combate que hacía motobuchoki sus entrenamientos realmente no se buscaba el que ganaba o el que perdía de hecho incluso desde el principio se podía poner quién iba a ser la mano ganadora quién iba a ser al final la técnica que iba a ganar la misión no era ver quién ganaba y quién perdía el enfrentamiento era que los dos mejoraran sus técnicas de pelea eso es muy importante eso lo voy a resaltar porque si te has fijado en estos combates que te he mencionado tienen diferentes finalidades uno de ellos es ganar el trofeo ganar con esas reglas el otro es mejorar tu técnica como el hipon kumite el samon kumite, el gohon kumite que es mejorar la técnica de tu karate que también tiene un entrenamiento mental que muchos de estos karatekas en Japón lo mencionan que es como practicar imaginar que son dos samuráis con sus espadas desenvainadas entonces cada impacto tiene que ser decisivo pero realmente pocas veces se practica así y el tercero que estoy hablando es el tegumi que es una especie de lucha cuerpo a cuerpo a más corta distancia que el combate deportivo y que tiene que ver más con defensa personal que con reglas en una arena ahora dice Alex yo me he hecho combate callejero desde los 14 en la adolescencia pues se me dio ese ambiente por el hecho de practicar artes marciales efectivamente hay zonas hay lugares donde no existe el combate como tal existen las peleas callejeras y es una especie de entrenamiento incluso yo recuerdo uno de mis alumnos Andrés Ríos no sé si me esté viendo que se juntaba con sus amigos en la colonia para pelearse entre ellos entonces también existe ese tipo de combate más libre pero igual es hasta cierto punto solamente combate y eso me lleva a tú quieres practicar karate o quieres practicar combate a mí me llama mucho la atención que en los dojos ponen karate do y solamente practican combate y combate deportivo nada más eso me llama mucho la atención que ponen que practican karate do y solamente hacen kata y nada más kata de competencia entonces no sé hasta qué punto practicar solamente combate pueda ser considerado karate ahora vamos al contra qué estamos enfrentando el día de hoy el combate contra la kata les traigo a un ñoño de la kata el señor Shigeru Egami el arte del karate do él practicaba el karate do shotokan él terminó haciendo otro shotokan que es el shitokai y en sus combates eran los que les acabo de explicar el hipón kumite el samón kumite y el gojón kumite que eran ya preestablecidos pero si en algo se especializó él fue en la kata y de hecho él habla de que la kata tiene que ser fluida tiene que ser contundente tiene que ser como una cascada que está fluyendo constantemente que no tiene que detenerse entre tiempo y tiempo que no tiene que ser mecánico como si fueran unos robots tiesos él habla de una fluidez dentro de la kata y de hecho si llegan a ver sus katas creo que se pasaba de fluido no, hasta es interesante verlo porque es una visión completamente diferente del karate japonés que uno está acostumbrado a ver es un karate como él mismo lo dice muy, muy fluido y muy interesante de conocer el ahora ¿qué tipos de kata hay? ¿por qué? porque no solamente hay un tipo de kata existe la kata de competencia en la que lo más importante es cómo se ve la kata la velocidad de la ejecución y el qué tan impresionante te ves haciéndola entonces ese es un tipo de kata está el otro tipo de kata que es para mejorar tu técnica de karate en la que puedes estar agarrando cachitos ah, por cierto ¿qué es kata? bueno, pues sería en este caso voy a hablar de la práctica en solitario o sea, una práctica que haces tú solo y que son defensas y ataques en diferentes direcciones varias aplicaciones de defensa personal en diferentes direcciones que por lo general tienen una forma geométrica interesante y que la mayoría de las veces terminan en donde empezaron esas son las katas de karate de las que voy a hablar hoy las katas en solitario y y bueno también está la kata en la que mejoras tu técnica en la que muchas veces estás solamente pensando en cómo va la mano acomodada en cómo sí cómo cómo sientes los músculos de tus costados si están correctamente contraídos si tu abdomen se mantiene firme durante la ejecución si también tus glutos si tu parte media está firme si tu respiración es correcta es más una kata del cuerpo sí dice Edwin ya tiene va a ser un meme al respecto se pasaba de fluido de verdad al rato les voy a poner una kata de la técnica de Shigeru Egami para que vean que estaba muy fluido estas katas bueno seguimos hay una kata que es para revisar nuestro cuerpo cómo está alineado cómo se mueve cómo los golpes cómo se sienten es más de sensaciones físicas es otro tipo de practicar la kata otro tipo de kata es el de imaginar la defensa personal que en lugar de ver cómo se sienten mis músculos es sentir o imaginar cómo estoy derribando al oponente cómo está llegando mi técnica a su barbilla a su plexo solar cómo estoy destruyendo su articulación del hombro cómo cómo mi patada está llegando hacia los genitales o hacia la ingle o hacia el plexo solar cómo mi posición de karate está ayudándome a derribar al oponente es otro tipo de práctica de kata y qué otro tipo de práctica de kata está la práctica de kata completamente espiritual en la que estás intentando mantenerte en un momento bueno en el presente durante toda la kata sin vacilar y ni siquiera estás pensando en tu cuerpo o en tu práctica de defensa personal y mucho menos en competir estás más bien pensando en cómo decirlo como como le dirían los yoguis y ahora muy famoso en abrir tus chakras eso también es muy interesante una práctica bastante ardua a veces hay quienes dicen que se tiene que hacer la kata 100 108 veces seguidas sin parar sin detenerse para empezar a sentir esa apertura del cuerpo y poder entrar en ese estado de flow de estar en el cómo cómo será en un estado otra vez voy a hablar de fluido en un estado de flujo constante en el que ya no tienes que pensar que tu cuerpo está actuando por sí solo y ya las percepciones son muy diferentes al estar pensando los movimientos y cuando tienen la idea de ok de mejorar dice jorge main y el hipón kumite bueno el hipón límite fue el hipón kumite si ya hablamos de eso en el hipón kumite el samon kumite y el gohon kumite estos kumites estos combates bueno voy a adentrarme un poquito en esto porque sí sí creo que no no lo expliqué lo suficiente y sí es importante saberlo al verlo desde afuera al estar observando un hipón kumite en pareja obviamente porque si no solamente es un hipón kumite en solitario no estoy hablando cuando son dos personas se ve muy bonito para empezar cuando lo saben hacer correctamente es muy impresionante es muy bonito pero sinceramente en términos de defensa personal probablemente no ayude mucho ya que los escenarios de defensa personal rara vez son como se ven en el gohon kumite que son que es un golpe desde lejos con la mano de atrás avanzando y muy rara vez es el ataque de esa manera pero como dije en ese momento el estado mental es el más importante en los hipón zambón y gohon kumites más allá de de la parte práctica no ahí no es eso ahí es la parte mental cómo estás con qué seriedad con qué con qué estado mental te estás enfrentando al oponente cómo lo estás viendo dice aquí el maestro Shigeru de Gami es como si fuera un enfrentamiento debido a muerte y esa es la mentalidad o sea si él me pega me va a matar y mis golpes tienen que ser lo suficientemente poderosos para acabar con él y hacerlo con técnica perfecta o sea realmente es una idea muy japonesa pero el estado mental alcanzado es muy poderoso o sea realmente el estar meditando el estar haciendo este ejercicio con la mentalidad de vida o muerte cambia completamente el entrenamiento y es muy valioso cultivar ese estado mental para momentos difíciles de la vida si funciona para defensa personal real como si te agarran por atrás probablemente no sea el mejor entrenamiento para hacerlo ¿por qué? porque en un combate o en otro tipo de circunstancias puedes cultivar también esa mentalidad pero bueno es importante saberlo entonces la cata tiene esas vertientes de entrenamiento en las que puede ser la parte competitiva la parte física la parte de defensa personal o la parte espiritual entonces ¿cuál será mejor el combate y el karate sin el combate o el kumite perdón la cata o el kumite ¿cuál será mejor? como dije al principio depende de cuál es la visión de tu entrenamiento hacia dónde quieres llevar tu karate y también pues sí depende mucho de eso pero algo yo te quiero decir al menos desde mi particular punto de vista si solamente haces kata para mí no es karate si solamente haces combate para mí tampoco es karate tienen que estar los dos practicándose al unisono tal vez te puedes dependiendo de tu de tu visión del karate o de tu meta tal vez te vas a ir más por el lado del akato más por el lado del combate pero definitivamente los dos tienen que estar eso para mí es importantísimo y es esencial en una práctica de karate ahora si yo quiero hacer defensa personal o yo quiero aprender karate para hacerme muy bueno en defensa personal ¿te va a servir el combate deportivo? pues algunas cosas tal vez mantener la distancia porque tal vez vas a ser muy fuerte vas a ser muy rápido y eso definitivamente te va a ayudar pero no vas a estar acostumbrado a un enfrentamiento de defensa personal con el combate deportivo es más ni con el combate más completo es exactamente lo mismo entonces es es muy cuestionable que si solamente haces combate te va a ser bueno para defensa personal y aunque te hicieras completamente bueno en defensa personal queda queda el asunto de que el karate yo creo que es más que defensa personal entonces estarías dejando de lado mucho más si solamente practicas combate y también está el en la kata si solamente haces kata en solitario también para mí es muy limitado porque definitivamente es o sea también su práctica es muy vasta hay mucho que aprender en solitario con una kata pero también hay mucho que se pierde al no estar haciendo un kumite que es entrelazando las manos que es hacer algo contra un oponente se está aprendiendo de mucho karate en ese aspecto ok dice el maestro Alberto Cruz cierto es que la kata y el kumite deben ir al unisono pero deben de estar relacionados practicar kata tradicional y luego hacer kumite deportivo no es lo adecuado efectivamente es a lo que yo bueno es parte de lo que yo iba a decir que tiene que estar bien alineada tu práctica de kata con tu práctica de combate eso es esencial si vas a hacer combate deportivo tiene que ser una kata de combate deportivo suena muy tonto suena muy chistoso pero yo creo que tienes que ser muy leal y tienes que ser muy real con tu meta entonces si vas a hacer combate deportivo tienes que crear tus katas para hacer combate deportivo si no tu karate no va a ser karate va a ser deporte nada más entonces piensa en eso es muy curioso porque también si tú quieres hacer combate para defensa personal bueno existe existe el combate para defensa personal pero también tu kata tiene que ser practicada para defensa personal si tu práctica va a ser mental entonces tu kata tiene que ser con una práctica mental de tener cierta mentalidad durante la ejecución y hacer un combate que sea que sea paralelo a esa práctica de la kata como hablamos del hipón kumite con la mentalidad de vida o muerte dice Alberto Cruz ese es kata de manera deportiva y kumite deportivo no hay relaciones pérdida de tiempo efectivamente a que pareciera que me estoy contradiciendo pero no 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 a lo que me refiero es que si quieres hacer kata deportiva tu entrenamiento de combate deportivo tal vez vaya a interferir en tu competencia de kata que el igual si va a hacer combate deportivo tu entrenamiento de kata probablemente vaya a a mermar tu calidad como competidor de combate deportivo ese sería tema para otra plática pero lo que yo quiero decir es que tienen que estar alineadas tus prácticas y por cierto se me olvidaba decir uno pero ese lo vamos a hablar otro se llama el día del animal luego lo hablamos pero hay una práctica bueno en mi caso hay una práctica que dice que fusiona ambas que es la kata y el combate en una sola práctica que es la que hace Motobuchoki y de la que habla tanto Patrick McCarthy que es el tegumi que si te fijas tegumi es las mismas palabras las mismas kanjis que tiene kumite pero están al revés tegumi kumite son las mismas palabras y en esta práctica junta a la kata porque porque son los movimientos exactos de las katas y porque funciona con el combate porque se hace con una pareja y se hacen también dependiendo de cuál es tu visión se hacen de manera fluida como una kata no paras no es como en el hipon kumite que haces un ataque te separas y vuelves a empezar no es continuo es se puede hacer a muy con diferentes intensidades de fuerza se puede hacer muy suave se puede hacer tranquilamente o se puede hacer muy duro se puede hacer casi casi a la máxima fuerza y sin lastimarse y todo tiene que ver con defensa personal pero te recuerdo todo esto es con movimientos de katas e incluso se dice y bueno no se dice existen prácticas de las katas en pareja ¿a qué me refiero? que estas prácticas en pareja fluidas cuando quitas al oponente y las haces solito se ve idéntico a la kata otra vez lo voy a intentar explicar con estas pocas palabras el enfrentamiento del tegumi que se hacen parejas y se puede hacer de manera muy fuerte que tienen escenarios de defensa personal y movimientos de katas pero se hacen en pareja cuando se quita a uno de ellos y te pones a practicar esos movimientos en solitario literalmente estás haciendo una kata estás haciendo la misma kata que te aprendiste imaginemos se yenshin pero ahora en solitario solamente que quitaste a ese oponente nos dice el maestro Alberto Cruz que los ejercicios del tegumi son practicados en karate con hombres como kote kitae cuando ese se ve mucho en goyu ryu el kotegake o kakie también se ve mucho embu hockey sí he visto muchas de esas prácticas híjole necesitaríamos ver un video para una práctica para intentar ver las diferentes variantes de tegumi pero bueno para terminar esto el tegumi en todo caso sería el que podría unir estas dos ramas del karate de la kata y el combate pero definitivamente la parte deportiva aquí no podría entrar porque son muy diferentes en sus en sus fines el fin de la kata deportiva y el fin del karate del combate deportivo están muy alejados el uno del otro entonces se tendría que crear un tegumi para kata y combate deportivo y no sé hasta qué punto sea posible y no sé hasta qué punto realmente se puede aprovechar porque la competencia no funciona así la competencia funciona solamente si tu entrenamiento sirve para ganar entonces si se hace si no me sirve para ganar pues no no lo hago porque no me sirve entonces cuando yo estoy hablando de estas prácticas de poder unirlas hablo de los karate que no tienen que ver con ganar o perder y bueno quedó algo pendiente por ahí quedó pendiente el día del animal que eso está muy interesante me gusta mucho ese tema el día del animal y también queda pendiente ver más a fondo lo del tegumi que nos decía el maestro Alberto Cruz que hay varios tipos de de prácticas que se hacen ya con el que parecieran tegumis y pues si también se te ocurre un tema más ya tenemos dos temas para hablar esta semana pues házmelo saber me dio mucho gusto ver a los que se conectaron y lávense las manos quédense en casa coman frutas y verduras quiéranse mucho y nos vemos el día de mañana a las 10 en Karate Do MX en casa sayonara arigato gozaimasta con el día de mañana